En cuanto estrictamente a la parte técnica de la moción, en cuanto a que el Ayuntamiento de Sánchez Reyes respalde la ley, pues yo creo que las leyes no hace falta respaldarlas y cumplirlas. Y en cuanto a retirar el recurso de inconstitucionalidad, yo, desde luego, no sé si un recurso inconstitucional se puede retirar cuando el Partido Socialista lo solicite porque, imagino, se habrá informado y se podrá hacer. Por supuesto, está la moción, pero en cualquiera de los casos, si no se pudiera retirar, a mí lo que me parece más grave son las declaraciones que el 31 del 10 de 2010 hizo el señor Rajoy, en el cual estaba en contra del matrimonio homosexual y decía que, aunque lo avalara el Tribunal Constitucional, lo iba a retirar. Entonces, voy a leer unas declaraciones que hicieron el área de gays, lesbianas, bisexuales y transsexuales de Izquierda Unida, en la cual condena las declaraciones del líder del Partido Popular, el señor Rajoy, donde dijo que el matrimonio homosexual no le gusta, porque no se case con un… Si no le gusta, que no se case con una persona de su sexo. Y se niega a mantener la ley de matrimonio entre parejas del mismo senso, aunque el Tribunal Constitucional lo avale. Quiero unida, estas declaraciones no son nuevas y muestran una vez más que el PP no quiere la igualdad real de todas y todos los ciudadanos y lo que pretende es seguir manteniendo los privilegios de las clases dominantes de este país y, en concreto, de la Iglesia. Declaraciones como estas dejan claro que la homofobia y el poder heteropatical sigue estando presentes en el Partido Popular. Izquierda Unida seguirá luchando por los derechos de todos y todas los ciudadanos y combatirá en la calle y las instituciones esta fobia que tienen ustedes contra el matrimonio de personas de mismo sexo. Y apoyaremos en los avances de los derechos de los gays, lesbianes, transsexuales y bisexuales. Y luego, claro, cuando uno intenta ejercer la empatía en ponerse en el lugar de los demás, claro, ve que se dicen tantas incorrecciones que yo voy a intentar demostrar que estas incorrecciones que se dicen… Voy a intentar demostrarlo con argumentos. Una de estas incorrecciones que dicen es que el matrimonio se define como la unión entre un hombre y una mujer. No solo lo dice la religión, sino lo demuestra la historia. El modelo matrimonial de hombre y mujer no es universal, ni lo ha sido históricamente, según las diferentes religiones. Pueden casarse hombres con varias mujeres. Pueden casarse una mujer con varios hombres. Y en algunas culturas existe el matrimonio entre las personas de mismo sexo. Cada religión es libre de marcar las normas matrimoniales. En todo caso, el matrimonio ha ido cambiando a lo largo de la historia. Hoy, para un hombre de cien años, el modelo de matrimonio que tenemos actualmente en nuestra sociedad sería reconocible. Hasta el siglo XIX, el matrimonio fue indisoluble. Hasta el XX, la mujer era posesión del marido. Y los matrimonios interreligiosos, interétnicos o entre libres o esclavas estaban prohibidos. El matrimonio es un contrato cuyo contenido lo fija la sociedad de la que emana en cada momento. Y en nuestra sociedad, por suerte, acepta el matrimonio entre personas de mismo sexo. Otra incorrección que se dice, bueno, que tenga los mismos derechos que las parejas heterosexuales, pero sin llamarlo matrimonio. El nombre es importante, porque importan los derechos, sobre todo. La igualdad está en solo que se llame igual lo que es igual. Eso es igualdad. E intentar diferenciarlo solamente se entiende por la voluntad de discriminar. Otros argumentos que se dice es que los niños tienen derecho a un padre y una madre. El padre y la madre, cada uno por su parte, les proporciona al hijo y la hija valores distintos, necesarios e irreemplazables. Bueno, para empezar, ninguna teoría psicológica seria avala esto. Es más, hasta el siglo XIX los niños y niñas se criaban sin la figura paterna. La figura paterna no tenía que ver nada en la educación de los niños y niñas hasta el siglo XIX. Y todos lo sabemos. Pero, además, hay primos, hay primas, hay tíos, hay tías, hay profesores, hay profesoras, hay amigos, hay amigas, hay vecinos, hay vecinas. En este mundo en el que vivimos está lleno de hombres y de mujeres. Otra incorrección más. Dice, el matrimonio entre personas de mismo sexo es un atentado contra la institución de la familia, uno de los pilares de nuestra sociedad. Eso que tanto les gusta a ustedes, la familia. ¿En qué perjudica la familia, hombre y mujer? ¿Quién se incorpore esta definición a tipo de familia? ¿En qué les perjudica? ¿Qué les quita? ¿Qué les da? Nada, ni les quita ni les da. Lo cierto es que la familia se ha aburrido porque se ha ido adaptando a la sociedad, que le ha ido demandando en cada momento. Hoy está el divorcio, están las custodias compartidas. Antes no estaban. Otra incorrección más. Las relaciones entre personas de mismo sexo son inestables, que las relaciones son más inestables que las relaciones heterosexuales, para que se van a casarse y se van a separar. Bueno, pues esto igual. Ningún dato avala esto. Los matrimonios homosexuales se separan y se divorcian exactamente lo mismo que los heterosexuales. Exactamente lo mismo. Otra y corrección más. La homosexualidad es una condición adquirida y a veces simplemente una moda. El matrimonio entre personas de mismo sexo promociona la homosexualidad en la sociedad. Cuando deberíamos ayudar a las personas homosexuales a superarlo. La homosexualidad no se debe ni se puede intentar siquiera corregir. No es una enfermedad ni es una moda, es una opción sexual, legítima. Hoy en día la medicina y la psicología… Le hace gracias, señor presidente. ¿Me está haciendo una pregunta? Sí. Se oye. No, no. Estoy haciendo una expresión sobre lo que está diciendo, que yo creo que es evidente y todos los que estamos aquí coincidimos en eso. ¿Sabes? Usted parece… Me hace gracias a lo que dijo. No, no me hace… Yo cuando usted habla no me río. Me hago gestos. Hace gestos como cualquier otro. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, me permitirá que haga los gestos que pueda hacer. O sea, no me los permite. Cuando hablamos los demás. No, yo no me río. Hago gestos en función de unas cosas que dice usted, que estamos todos en contra. Es que parece que aquí hay un pelotón de fusilamiento contra los homosexuales. Y eso no es cierto, señoreras. Y, claro, ya le contestarán. Entonces, me parece increíble que una persona como usted, que sabe cómo estamos todos, os diga eso. Cuando usted habla yo no me río. Así que he hecho un gesto, simplemente. No, se ha reído. Lleva un rato. Bueno, pues, ¿quiere dirigir usted al pleno, señoreras? No, lo que quiero es que no se ría. Vamos a ver. ¿Quiere dirigir al pleno? No, no. Yo he hecho un gesto, simplemente. No lo dirige usted. Bueno, pues, pero luego… ¿Puede usted seguir? Por favor. ¿Y usted se puede dejar de reírse? Que yo no me río, ni de usted, ni de nadie. ¿Entiende? Y haré los gestos que estime oportuno, como lo hace cualquier miembro de la corporación. Pero es que usted tiene que dar ejemplo. Y usted también, señoreras. Usted también. Yo no me río cuando usted habla. Así que, por favor, si quiere… Y si no ha terminado ya. ¿Quiere continuar? Pues, por favor, continúe, señoreras. Muchas gracias. Otra incorrección más. Dice que los niños, padres y madres homosexuales tienen más probabilidad de resolver la homosexualidad. Si los homosexuales fueran hijos de homosexuales, ¿de dónde salen casi todos los homosexuales que hoy tienen más de 20 años? La homosexualidad no se desarrolla de ninguna manera. En todo caso, ser homosexual o bisexual es tan bueno como no serlo. Otra incorrección más. La homosexualidad es respetable, pero debería reservarse en el ámbito privado. Institucionalizarlo es un error. La sexualidad, lo que cada uno haga en su cama, es privado. Hasta ahora, los derechos que la sociedad asocia a las personas en virtud de formar parte de unidades familiares son un asunto público y de derechos. Hasta ahora, las personas que tienen acceso a determinados derechos, pensiones, herencias, filiación, etc., en virtud de su heterosexualidad, no es privada, sino que es institucionalizada. Solo pedimos igualdad de derechos. Podría continuar, pero voy a terminar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Para contestar a la señora Esteban, las declaraciones son del 31 del 10 de 2010 y la puede encontrar en el país. En concreto, una publicación de Europa Press. En cuanto a que ustedes, perfectamente, si tuvieran voluntad política, podrían apoyar a esta moción. Porque aquí solamente sigo manteniendo que las leyes no hay que hacer falta respaldarlas, sino que las leyes hay que cumplirlas. Y, si no las cumples, te dañes a las consecuencias, pero no es que lo diga yo. No es una afirmación categórica mía, sino que todos sabemos que eso es así. Para eso están las leyes. Si no, pues sería esto un estado ácrata. En cuanto, pues como venía diciendo, ustedes sí pueden instar a su dirección nacional, puesto que ustedes son los que han interpuesto el recurso en el inconstitucional. Entonces, yo creo que mejor que ustedes, miembros del Partido Popular, con responsabilidad de gobierno en un ayuntamiento como el nuestro, para que estén a la dirección nacional de su partido, a que retire este recurso. Que yo, sinceramente, no sé si se puede retirar un recurso cuando está presentado, no lo sé. Imagino que sí. Entonces, no creo que sea oportunista. Es oportunista porque ustedes ahora, el Partido Popular, pues va a gobernar en el Gobierno de la Nación. Pues es oportunista por este tema. Hay un oportunismo político, por lo tanto, yo no lo veo. Y si ustedes se quieren sumar a las opiniones valientes y posiblemente discrepantes con la dirección de su partido, voces valientes dentro de su partido, como ha explicado el señor Romero, pues bueno, pues yo, de luego, lo aplaudiría. Si no, bueno, uno es culpable tanto por acción como por omisión. Entonces, ustedes omitirían esta cuestión y harían un poco, poco, pues lo que hacen las avistruces, que es esconder la cabeza. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.